Hay una frase muy sensible y profunda en el libro del principito y dice lo siguiente todas las personas mayores fueron al principio niños aunque pocas lo recuerdan ahora esto definitivamente es para reflexionar es para evaluar para discernir con mucho pero con mucho detenimiento ¿Por qué? Porque es profunda es genial y aunque al mismo tiempo me atrevería sin desacreditar lo escrito por lo mínimo a su creador sino todo lo contrario a presentarles otras formas de verlo después de todo parte de lo que el mismo autor nos invita en su obra es hacer eso a ver las mismas cosas con otros ángulos y perspectivas y le quiero agregar de alguna manera una forma distinta y es la siguiente que todas las personas en determinada etapa de nuestras vidas pretendemos ser mayores y aunque sabemos que en un principio fuimos niños no es que no lo recordemos sino que hay una cantidad y también hay una necesidad quizás en muchos de nosotros de querer olvidar ahora ¿Por qué digo esto? Para empezar el nombre del tema el día de hoy es que el adulto que soy ahora te perdona pero el niño o la niña que sigo siendo por dentro no ahora nos podríamos preguntar ¿Por qué como adulto que soy ahora puedo perdonar pero el niño o la niña que sigo siendo por dentro no? Y bueno una posible respuesta que de hecho es muy común es porque como adulto somos racionales supuestamente y pasamos todo por el tamiz para poder discernir según lo creemos o también vemos a través del cristal del supuesto ser pensante y por supuesto que esto puede ser muy pero muy bueno pero también puede que no sea lo suficiente porque el niño o la niña que llevamos dentro en su esencia es mucho pero mucho más emocional que pensante y este o esta vive de manera sensible dentro de nosotros siempre aún siendo adulto está viviendo las cosas tal y como la sintió en su etapa más vulnerable tu niño o tu niña y lo más importante y que sea muy probable es que estas emociones las pueda estar sintiendo todavía en este momento tal y como la sintió cuando las experimentó cuando le pasó lo que le haya pasado creo que con este detalle clave hay que tomar en cuenta que somos seres mucho más emocionales que racionales aunque como seres pensantes creemos que ya todo lo que vivimos ahora es parte de nuestra madurez y hasta de nuestra inmadurez si tú quieres y más nada más sin embargo puede que mucho de esto sea tal cual lo creemos pero también también hay mucho que tiene que ver con quienes somos en nuestra parte más profunda en la parte de nuestras emociones y eso siempre de los siempre es lo que nos va a dominar o lo que va a surgir cuando menos lo estemos esperando y es que una de las razones que me hizo abordar este tema fue lo que me encontré en una frase que me causó un tremendo tremendo impacto y no sé quién sea el autor o el autor de este de esta frase pero si en verdad me causó un impacto muy muy fuerte y es que dice lo siguiente cuando te la pasas criticando a tus hijos ellos generalmente no dejan de amarte porque eres su padre o su madre pero si lograrás con tu crítica y maltrato que dejen de amarse a sí mismos puede ser duro reflexionar este mensaje si te toca en tu identidad o en tus memorias emocionales ya que muchas personas llevamos la máscara de adultos pero en verdad solo seguimos siendo esas mini personas vulnerables que vivimos atemorizadas detrás de esa máscara de aparentemente crecidos pero por dentro sabemos que no es así ya que seguimos esperando a ese papá adulto que no es realmente ese tan deseado abrazo que una donatido de dos corazones el nuestro y el de él y nos diga al estrecharnos realmente cuánto nos ama tanto por quienes somos no tanto por lo que hacemos muchos quizás seguimos esperando también escuchar de nuestro padre o de nuestra madre un te amo de nuevo escuchar una vez más y no es tanto el adulto el que lo espera sino que realmente el que lo necesita es esa mini persona que lo clama en nuestro interior con mucho pero con mucho anhelo y la verdad que no sé cuál sea tu situación con tus padres no sé si existan o no pero de lo que sí sé estar completamente también seguro es de que tanto tu niño interno como tu niña están más vivos que nunca para él o para ella lo que le quiero dar el día de hoy es un regalo muy especial al compartir lo que se llama la oración de sanación del niño y la niña interna escrito por jack mcgiggins y ya dice lo siguiente había una vez un niño precioso listo y travieso para los ojos de dios perfecto porque fue creado para poder y darse el permiso de sentir de reír de jugar sin miedos ni preocupaciones era yo ese niño precioso a los ojos y al corazón de dios creado para vivir y para hacer y para amar y ser amado y aceptado tal y quien era y como era pero no te das cuenta ese niño huyó tuvo que esconderse de la vida estaba demasiado lastimado y vivía con miedo estaba triste vivía triste y obviamente para vivir donde el amor que no podía existir en lo que le faltaba donde la luz lamentablemente no podía brillar y para esa niña interna había también una vez una niña preciosa segura y amada creada a los ojos de dios creada con amor para llorar de felicidad para crecer para cantar y para sentirse aceptada tal y cual era y eso era cuando ella era niña y ella esa niña eras tú creada a los ojos de dios creada de forma deliberada y con el propósito que realizaras tus sueños todo creado por dios pero no te das cuenta ella huyó también y se escondió en una esperanza que difícilmente podría olvidar al correr el tiempo permaneció ahí pequeña esperando en su lugar no lejos de su propio corazón se conocía alegre porque esa alegría sigue siendo y sigue viviendo dentro de ti para volver a jugar para volver a cantar y a darse el permiso de volver a reír y de ser feliz y no para volver a huir de su propio corazón nunca nunca más como siempre agradecido a un servidor juan rodríguez y también invitándote a que sigamos llevando este mensaje a través de estos canales y bueno también a través de tu suscripción a nuestros canales y si no te has registrado pues salgo ahora mismo de nuevo por el milagro que eres en esta vida y en este momento y por esa justa razón es que este mundo es mucho pero mucho mejor contigo dentro de él ahora más que nunca el mundo necesita gente que se ame tal y como lo haces tú así es de que tienes esa tarea importante no solamente de amarte a ti pero como dicen por ahí amar a tu prójimo también nos vemos la próxima semana y